Hola, muy buenos días, buenas tardes, no sé cuándo están viendo este video, pero bueno, mi nombre es Carlos Peña y este video intenta aclarar algunas dudas que me han planteado, ya, lo primero que les voy a pedir es que, lo anoté, me dejen su like, ya, ya me estoy acostumbrando a pedir el like para que lo pongan, bueno, después de eso, me han hecho muchas preguntas sobre material, material que tiene el canal o material que no tiene el canal o dónde lo tiene el canal, claro, a lo mejor la cantidad de material que tiene hoy día es bastante grande y no es tan evidente dónde está cada cosa, entonces hoy día lo que quiero hacer es mostrarles un poco cuál es el orden del canal, qué cosas tiene y dónde las tiene, ya, vamos a ir directo entonces a eso, yo comparto mi pantalla que es muy fácil acá, bien, aquí les estoy compartiendo mi pantalla y este es el canal, CPL Ingeniería, cierto, aquí en la portada principal están todas las cosas más importantes que eso, probablemente YouTube lo elige más o menos solo, voy a insistir, cierto, aquí, bueno, este es mi navegador con mi canal abierto, por lo tanto, las cosas que muestran no son exactamente las que le aparecen a todo el mundo, pero lo que quiero hacer ver es que el botón de unirse es este que está aquí, aquí al ladito, normalmente está al lado del que dice suscribirse, para los que me han preguntado mucho dónde está ese botón, si yo le aprieto unirse, entonces ahí me van a aparecer las opciones, este canal únicamente tiene una opción de membresía, por lo tanto, da igual, no, imposible perderse, bien, qué cosas aparecen aquí, aquí me aparecen los para ti, que son las recomendaciones de YouTube, y tengo algunas carpetas aquí mostrando cosas, por ejemplo, aquí están los videos exclusivos para miembros, también los vamos a mirar un poco, están ahí, cierto, y está la hilera que hoy día son hartos videos para miembros, después está la primera temporada de Magnitud 9.5, cierto, el día que estoy haciendo todavía no se estrena el capítulo 8, que es la entrevista de Don Ramón Verdú, que tengo acá, los videos importantes, que es una carpetita de videos importantes, aquí hay otra lista con videos varios, cierto, que los vamos a ver, y acá abajo están los cursos, ustedes pueden administrar estas cosas como quieran, cierto, y aquí tengo las charlas, seminarios, estas son cosas que yo decidí poner acá, pero como en cualquier canal de YouTube, cierto, si uno se va a la parte de videos, usted va a encontrar aquí todos los videos en el orden en que han sido subidos, aquí están, todos los videos, si usted se da la lata de ir hasta abajo, va a ver todos los videos que se han publicado en el canal, ya, ahora, para que usted no tenga que meterse acá y verlos, buscar los videos así sueltos, yo todos los videos que subo los pongo en una lista, todos están en una lista, y he tratado de ser relativamente ordenado para esas listas, entonces, si uno se va al playlist, que es donde yo le recomiendo, sin duda, que usted busque cosas, aquí va a encontrar listas de todas las cosas que hay, miremos la lista, tenemos una lista de técnicamente equivalente, cierto, ahí van a ir los programas de técnicamente equivalente, recorriendo documentos, aquí van esos videos, aquí está el curso de estructuras de acero, con la 2369 del año 2023, este curso es para miembros, pero de todas maneras la lista está aquí, todas las listas están acá, por ejemplo, si yo abro esta lista, cierto, voy a abrirla aquí en un segundo, una segunda hoja, veamos qué sale, todas las listas me van a salir así, entonces, claro, como este curso está en la sección para miembros, todos los videos le salen aquí a usted que son para miembros, si usted lo pincha, le va a salir la opción de hacerse miembro también, ya, entonces, ojo, aquí están todas las listas, la lista de varios, magnitud 95, charlas para miembros, también hay ahí una listita de charlas que son solo para miembros, seminario de estructuras industriales de abril del 2019, de noviembre del 2018, esas cosas también están para miembros, ¿cómo lo sabe usted o no? Bueno, métase ahí, métase a la lista y en la lista le va a aparecer, entonces, si yo me meto a la lista, me debería decir cuántos videos tiene y si son públicos o son para miembros, ahí están, ya, esto es súper simple, ya. De todas maneras, lo que me quiero concentrar hoy día es en mostrarle otras listas, en las listas para miembros, ¿cierto? Usted podrá encontrar estas cositas que son una forma de agradecer a los miembros del canal que ayudan un poco más allá que el resto de los suscriptores, ¿ya? Pero la mayor cantidad de material es público, es público de manera gratuita, ¿cierto? Entonces, en eso me voy a concentrar hoy día para mostrarles qué cosas hay, ¿ya? Antes de meterme en esas cosas, me voy a ir directamente hasta otras pestañas para que usted vea lo que hay. En la ventana de comunidad, ¿cierto? En la pestaña de comunidad, siempre están estas cosas que ustedes ya deben conocer. Yo las estoy usando mucho para hacer encuestas, ¿cierto? Con estas encuestas yo me doy una buena guía de qué es lo que a ustedes les interesa más desde el punto de vista de los documentos que revisamos, qué les interesa más desde los cursos que estamos programando para este año, ¿cierto? Siempre hago unos sondeos acá que nos llevan a levantar información respecto a lo que ustedes más necesitan o interesa. Y bueno, vamos en esa dirección. Después, la última ventana que es membresía, ¿cierto? Que aparece a los miembros y asumo que me aparece a mí porque soy el dueño del canal también. Aquí aparecen todos los videos para miembros que están en orden. ¿Se fijan? Ahí están todas estas cosas. Aquí están las charlas, los otros seminarios. Aquí hay una publicación que hice, ¿cierto? Para los miembros. Acá hay más videos. A esta altura ya hay hartos videos para miembros. Pero quiero insistir. Todo lo que tiene que ver con membresías tiene que ver también con una forma que yo tengo de agradecerles a ustedes por aportar más en el canal. No quiero que se vea, porque no es mi objetivo, como videos que se están vendiendo. Porque en realidad, por el lado de la parte lucrativa, no es donde yo estoy llevando el canal. Esto es más para un aporte a la comunidad ingeniería. ¿Ya? Bien. Tenemos eso. Volvamos a las playlists. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cierto? Vamos a cerrar las otras dos porque no nos sirven para nada. Los cursos quería mostrarles, ¿cierto? Si yo me voy para acá, ahí hay listas, 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 listas y aparecen de repente cursos. Por ejemplo, aquí está el diseño sismo resistente del 2023. Voy a abrir estas listas y después las vemos. Sismo resistente, seminario de estructura industrial. No, ese no. Importante tampoco. Diseño básico. También lo voy a abrir para mostrarles lo que tiene. Diseño sismo resistente, ingeniería sísmica. Ahí está. Diseño avanzado también. Bien. Y esta también la voy a abrir. Las charlas y seminario y el proyecto. Y vamos a ver qué tienen, qué tienen estas listas. Yo les voy a contar qué tienen estas listas porque me han hecho muchas preguntas sobre ellas. Bien, el primero. La lista de diseño sismo resistente del año 2023. Bueno, aquí hay una lista de 44 videos. No es poco. Este es un curso completo, ¿cierto? Este es un curso de diseño sismo resistente que hice el año pasado en la universidad, ¿ya? El curso yo lo grabo normalmente siempre que puedo para dárselo a los alumnos que están asistiendo a ese curso y de esa manera apoyar su trabajo cuando están estudiando, cuando están haciendo las tareas, cuando están haciendo las otras cosas. Se los dejo aquí. Con eso también se hace que el resto de la gente que quiera mirar esos contenidos, ¿cierto? Porque están públicos también puede hacerlo, ¿ya? Entonces, este es un curso ordenado, al detalle, todos los contenidos están establecidos. Cada uno de los videos, si usted se pincha, si usted lo pincha y entra, va a ver en la descripción qué es lo que contiene ese video, ¿ya? Aquí están tanto las clases del curso de diseño sismo resistente como las ayudantías, que también son muy importantes. Yo les recomiendo ampliamente a todas las personas que se meten a estos cursos que lo vean en orden, completito, y no se salten las ayudantías. Normalmente yo voy haciendo referencia a contenidos que se vieron antes, ¿ya? Entonces, si usted quiere, y recomiendo ampliamente que lo hagan, ¿cierto? Que elijan algún curso y lo sigan desde el principio hasta el final. Como en cualquier curso, ¿cierto? Probablemente hay algunas partes que a ustedes les van a parecer aburridos o que van a decir, oiga, no, es que esta cuestión yo ya me la sé. Si se aburren, les recomiendo que resistan un poco, porque vale la pena algunas cosas que se entregan. Y si usted ya cree que se sabe todo, bueno, pasa el video siguiente. Pero siempre hay algo que puede sumar en estas clases, ¿ya? Entonces, les dejo ahí. Este es diseño sismo resistente, 20 a 23. Vamos a otro curso, ¿ya? Este, diseño en acero básico. De este me han preguntado un montón. Estos son 24 videos, ¿cierto? Este es un curso que no está totalmente completo. Por ahí me faltan algunas cositas. Es un curso que se hizo en el año 2020, ¿ya? Yo le puse diseño en acero básico solo para tener una diferencia respecto a las otras cosas que presento en otros videos que son un poco más avanzadas. Pero en realidad este es un curso de diseño estándar, ¿ya? Incluso algunas personas me han dicho, oye, pero de básico no tiene nada, esta cuestión es avanzada. No, el objetivo de esto es que si usted no sabe acero o sabe muy poco, puede entrar a este curso, puede pasar por todas estas clases y la idea es que usted quede más o menos claro de cómo se diseña en acero y por qué se diseña de esa forma. Este es el objetivo de este curso. Este es un curso que también fue dictado en una universidad y que fue grabado para mejor conocimiento de los alumnos que estaban en ese curso. Después de eso, yo dispongo acá el curso de manera gratuita para ustedes, hasta que alguna universidad se enoje y me diga baja esa cuestión de ahí, pero no creo que pase tampoco, ¿ya? Entonces eso, les hablo mucho de este curso porque me han preguntado mucho precisamente de este curso. Entonces en realidad le puse acero básico, pero no es que sea tan básico. En realidad es el acero normal que uno podría tener en una universidad, ¿ya? Bien, 24 cursos. Alguien dirá, oye, el otro tenía 40 y tanto. Bueno, es que aquí las clases no están puestas de a dos módulos, sino que están puestas completas. Y eso significa que tenemos videos de más de dos horas, de dos horas y media, a veces de clases, que yo estoy tratando de cortarlos un poquito, pero no se puede. En realidad prefiero darles todo el material y que ustedes decidan qué es lo que den. Sigamos viendo qué otros cursos hay. Diseño sismo resistente e ingeniería sísmica. Bueno, este curso es muy parecido al de diseño sismo resistente 2023 que le presenté recién. Solo que este se hizo el año 2021 y en otra universidad. El 2023 se hizo presencial. Por lo tanto, las grabaciones corresponden a mí, o yo, no sé cómo se dice, exponiendo en una pizarra y hablándole a los alumnos a viva voz, ¿ya? De manera presencial. En cambio, este se hizo online y como es online, la grabación queda mucho mejor porque yo tengo de fondo la diapositiva y hablo en una ventana chiquitita, ¿ya? Aquí hay 35 videos. Los contenidos de este curso 2021 versus lo de 2023 son muy parecidos. Yo trato de no cambiar el esquema general de este curso, pero indudablemente es imposible dar el mismo curso más de una vez. O personalmente trato siempre de ir actualizando todo aquello que sea posible. Por lo tanto, el curso más reciente que yo vaya subiendo siempre va a tener algunas mejoras respecto a los cursos anteriores. Si las van a percibir ustedes o no, yo creo que sí, ¿ya? Entonces, vean eso. Este curso tiene una calidad audiovisual quizás mejor, pero el contenido en detalle del otro es más actualizado, ¿ya? Entonces, ahí ustedes van viendo una cosa con otra. En la medida de la posible, si vieran los dos, quedan absolutamente al día. Pero si hay que elegir, fíjense en esas dos cosas. ¿Qué le interesa más? ¿El contenido o la calidad audiovisual? Ahí hay que mirar. Sigamos avanzando. Diseño sísmico avanzado de estructuras de acero. Este es un curso, ¿cierto? Que tiene solo 11 clases. 11 clases relativamente largas, ¿cierto? Son entre dos y media y tres horas. Son clases. Estas clases son más duras. Y hay que decirlo. A lo mejor tengo que ponerlo, tengo que partirlo a la mitad para que las clases sean más cortas. Bueno, me da un poquito de flojera hacerlo. Ya. Este curso es un curso más avanzado. Directamente. Esto está, es diseño avanzado en acero, pero ese avanzado tiene la connotación de diseño sismo resistente. Este curso lo hice en un programa de maestría, ¿cierto? En Bolivia. Y por eso se orienta a cosas que son bastante internacionales y no chilenas necesariamente, ¿ya? Pero sepan ustedes que este es un curso más avanzado para entrar aquí. Hay que saber acero. Ya, el diseño básico en acero usted lo tiene que conocer. Si lo conoce, entonces puede entrar a este curso de una manera muy razonable. Tampoco es necesario conocer a capacidad del diseño sismo resistente, pero sería mucho mejor si ya vio los cursos de diseño sismo resistente que les mencioné anteriormente. ¿Ya? Si usted vio el diseño sismo resistente y vio el curso de acero, está súper bien para meterse acá porque aquí nos vamos al detalle. ¿Ya? Bien, si no ha visto el curso de acero o no sabe acero, mejor ni se meta. Si sabe acero pero no sabe diseño sismo resistente, igual se puede meter y va a aprender bastante. Pero el provecho está en que usted tenga buenas herramientas antes de entrar acá. ¿Ya? Sigamos. Charlas y seminarios. En esta lista, ¿qué hay? Este no es un curso, propiamente. Aquí estoy dejando todas esas charlas y seminarios que he hecho de manera pública. ¿Cierto? Porque aquellas que han sido pagadas no las puedo dejar aquí, aunque creo que dejé alguna. Chútate. Ya. Las cosas que han sido pagadas por algunas organizaciones, esas las tengo que dejar en la parte de miembros, porque no pueden ser públicas totalmente. ¿Ya? Pero aquí hay otros seminarios, ¿cierto? Son presentaciones en las que yo he participado. Entonces se los voy dejando acá para que ustedes lo revisen. Sin lugar a duda, lo más importante hoy día es este seminario. Es un seminario que está partido en dos partes, pero no quise dejarle un video de cinco horas, que era demasiado, así que dejé uno de dos horas cuarenta y seis y uno de dos horas y cuarto. Igual son súper largos. Pero bueno, este seminario en particular es uno que se hizo de manera gratuita, ¿cierto? Que le regalamos con la gente de MRH a la comunidad. Y se trata de los cambios que tiene la norma 2369 del 2023 comparado con la anterior. Y también nos metemos en algunos usos con ejemplos. ¿Ya? Fue gratis, por lo tanto aquí permanece gratis también. Entonces, aquí están todos esos charles y seminarios. Esta es otra lista, que este sí es un curso. Este es un curso que se llama Proyecto de Estructuras de Acero y tiene 31 videos. Este también es un curso hecho en una universidad, donde yo también grabé para que los alumnos tuvieran a su disposición las clases. Yo siempre que puedo grabar lo hago, ¿cierto? No me pidan que esté en mejor calidad porque es muy difícil, ¿cierto? Pero ahí están las clases respaldadas. Y este curso tiene el objetivo, es un curso de Proyecto de Estructuras de Acero, ya no enseñar a acero a diseñar el palito. Aquí es aplicación a estructuras de acero. ¿Cuál es la idea? Presentar un problema y resolverlo con las herramientas que tenemos. No es un curso para diseño en SAP 2000. No. Mi uso de software normalmente es circunstancial. Yo uso el SAP 2000 porque es el que tengo licencia. ¿Ya? Que la tengo pagada en la oficina, todo legal. Entonces, por eso lo uso. Pero aquí el objetivo no es usar un software, es entender lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y justificar las decisiones que se están tomando. Desde ese punto de vista, este curso es plenamente práctico. Se abordan un montón de temas prácticos de cómo resolverlos en la vida real cuando uno está preparando proyectos de estructura de acero. ¿Ya? Ese es el objetivo. Por lo tanto, aquí usted ya tiene que saber acero. No es necesario que sepas diseño sismoresistente. Puede entrar a este curso si no sabe eso porque aquí yo me preocupo de un montón de otras cosas más y también paso un poco más por encima por el diseño sismoresistente. Así que podría seguirlo totalmente. ¿Ya? Entonces, ojo, es un curso de proyectos de estructura de acero. Y el último curso que les voy a mencionar, ¿cierto? Es el que es para miembros. ¿Cierto? Que por aquí este. Se los quiero mencionar cuáles son los contenidos. En este curso, ¿cierto? Que está solo en las pestañas de miembros. Son 14 videos, ¿cierto? Eran clases de 3 horas que tenían 2 módulos. Por lo tanto, yo puse cada módulo separado y por eso dieron 14. Este curso es un poquito denso. ¿Ya? O sea, aquí sí hay que saber acero, hay que saber hormigón, hay que saber... Hay que tener oficio en estas cosas. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, le recomiendo a la gente que ya tiene un tiempo diseñando con la 2369 que se pueda meter acá. Disculpenme un segundito. Ah, no, ahí está bien. Ya es que pasó algo acá. Ya. La gente que sabe acero, que tiene un tiempo diseñando estructuras industriales, se puede meter acá sin ningún problema. Yo le hablo acá de cuáles son los cambios, pero acá ya empezamos a hablar de aplicaciones. O sea, para entrar a este curso, usted ya tiene que tener visto el seminario que le acabo de mostrar hace un ratito. Entonces, acá avanzamos en eso y avanzamos en aplicaciones y avanzamos en resolución de problemas prácticos, ese tipo de cosas. Aquí está la norma, estructuras de acero, vemos un poco de anclaje, vemos fundaciones, vemos varias cosas que están alrededor del diseño sismoresistente de estructuras industriales. Entonces, ojo, este es un curso que nosotros hicimos con la gente de MRH el año pasado y que se nos llenó demasiado, lo repetimos una segunda vez, se volvió a llenar, pero ya no quisimos una tercera vez. Nosotros lo que hacemos es tratar de, ahora estamos haciendo cursos cortos de tres clases, entonces la idea es poder entregarle lo mejor que tenemos en ese poco tiempo. Y claro, hay temas como, por ejemplo, anclaje y fundaciones, después lo sacamos a un curso de tres clases y nos vimos solo en eso, nos centramos solo en eso. Y este curso ya no lo estamos repitiendo, no lo tenemos en, digamos, en carpeta, porque es algo grande. Entonces nosotros preferimos ahora estar abordando las cosas en temas más pequeños para que ustedes puedan sacarle todo el provecho del mundo a esos temas. Bueno, se los dejamos aquí e insisto en que esto para nosotros es una suerte de regalo, ya que no vamos a dar este curso. Entonces se los dejamos acá, ojalá les guste. Bien, ya voy a dejar de compartir la pantalla. Esto era lo que les quería contar, quería que supieran un poco cómo está ordenado el canal. Yo voy a seguir siendo lo más ordenado posible, porque también es algo que me facilita mucho a mí saber cuándo subí algo, si no subí algo. Entonces me deja relativamente tranquilo esto. Bien, no alargo más el video. Les pido entonces que se suscriban, que dejen su like, que pongan la campanita para que YouTube les avise. Y los que así lo estimen conveniente o puedan hacerlo, ojalá se hagan miembro para que nos apoyen en este proyecto que tenemos para ustedes. Bien, pues, que les vaya muy muy bien. Chau, chau.